¡Niñas y niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Permítanme quitarme mi cubrebocas y lo voy a hacer tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior. Para después guardarlo en esta bolsita. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Esta es la asignatura de matemáticas para segundo grado y el tema es Adivina qué figura es. Y para poder comenzar con estas adivinanzas vamos a llamarle a la maestra Rosalba que ya está aquí con nosotros. Así que maestra, bienvenida, qué gusto saludarte de nuevo. Te saludo con el corazón. Hola, niñas y niños. Me voy a quitar el cubrebocas para... Muy bien, poder comenzar. Así es. A ver, vamos a adivinar entonces qué figuras son. Supongo que nuevamente te refieres a las figuras geométricas. Así es, pero vamos a identificarlas por su número de lados y la relación que existe entre sus longitudes. A ver, longitudes. Esta es una palabra o término que no habíamos escuchado hasta el momento. Recuerden que siempre es importante tener una libreta de anotaciones para que vayan tomando nota. Así es, pero antes de empezar vamos a pedirles que vayan por su libro y lo hablen en la página número 53. Muy bien. Página 53. Así es, Oscar. Y para empezar te voy a pedir, como ya en clases anteriores vimos el número de lados o aristas, quiero que busques en toda esta aula y me vas a identificar aquella figura geométrica. Fíjate aquí atrás en las paredes. Ajá. ¿Cuál es aquella que tiene tres aristas iguales y parece una pirámide? A ver, ayúdenme a encontrar acá. No. Fíjate bien. Busca, busca. No, no, no. Ah, ¿puede estar en el pizarrón también? No, de las del pizarrón no. La tengo frente a mí. Tres aristas. Sí. Sus lados son iguales y parece una pirámide. ¿Ah, sí? Es esta. ¿Y cómo se llama? Se llama triángulo. Y por cierto, está bastante contento, ¿verdad? Muy bien, porque está aprendiendo. Exactamente. Igual que nosotros. Primera palomita. Vamos a ver si tiene otra palomita a buscar. Vamos a ver. Siguiente figura. Tengo cuatro aristas. Cuatro aristas. Todas iguales y parezco una galleta. Cuatro aristas, todas iguales y parezco una galleta. Busca, busca, busca. ¿Ya me encontraron? A ver. Ah, recuerden que tenemos nuestra lupa de investigadoras e investigadores. Vamos a buscarla. Es por aquí. No, 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 no. A ti ya te dijimos. Ajá, ajá. Ah, a ver. ¿Tiene cuatro lados, pero son iguales? No. No, muy bien, muy bien. Porque tienen la lupa, ¿verdad? Ahora, ah, pues la siguiente justo también tiene cuatro lados. ¿Sus lados son iguales? Sí, son iguales. ¿Parece una galleta? Pues sí, parece una galleta. ¿Cómo se llama? Perfecto, Anita. Bravo, bravo. Se llama cuadrado. Otra palomita para Oscar. Siguiente. Tengo una sola arista curva y parezco una llanta. Ajá. Estamos recapitulando. Recuerden que eso ya lo habíamos visto. Parezco una llanta. Es más, ¿qué otra figura podría parecer? Muy bien. Roberto dijo que parece también un volante. Muy bien. Estupendo. Y esa figura, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¿A dónde está, Oscar? Yo ya la vi, pero ocupemos nuevamente nuestra lupa de investigadoras e investigadores y la encontramos. Aquí la tienen. ¿Y se llama, Oscar? Se llama círculo. Muy bien. Otra palomita. Llevas tres palomitas. Vamos a ver si encuentras la última figura geométrica. Mira, tengo cuatro aristas. Cuatro aristas. Dos largas y dos cortas. Dos largas y dos cortas. Por supuesto. Ya habíamos descubierto una figura geométrica que tiene cuatro aristas. Pensábamos que podía ser la galleta, pero no era la galleta. Así que nuevamente nuestra lupa de investigadoras e investigadores y... Ajá. Aquí estás. Tiene cuatro aristas. Dos de ellas son largas y las otras dos son cortas. Y se llama... A ver, ¿cómo se llama? Raimundo lo dijo estupendamente bien. Se llama rectángulo. Ay, tienes cuatro palomitas. Muy bien. Pero ¿sabes qué? No soy yo quien las tiene porque todas las respuestas me las han dado ellas y ellos. Te soplaron muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, pero ¿te acuerdas que al inicio yo dije algo de longitud? Sí, lo recuerdo muy bien. Es más, todas las niñas y los niños ya lo anotaron en su libreta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sé que una figura, sus lados o aristas tienen la longitud más larga o más corta? Porque si te das cuenta, yo cuando te digo las características digo larga o corta. Cierto. Entonces, si utilizo un poco la lógica, quiere decir que longitud, el largo de esa línea. Así. Ah, ya. Y tiene que ser una línea recta, ¿verdad? Línea recta. No puede ser una línea circular o línea curva. Una línea curva. Es una línea recta y tiene que ver entonces con el largo de esa línea. ¿Cuál es la longitud? El tamaño. El tamaño. Es el tamaño. Mira, aquí en el piso tengo algunas figuras geométricas. Sí. ¿Cómo puedo yo ver si está más largo o más corto la arista? A ver, si observamos bien en la figura que tienes aquí al centro, ese es un cuadrado. ¿Y cuáles son las características del cuadrado? Exactamente, que tiene cuatro aristas, pero son iguales. Entonces, no es esa la figura que nos puede ayudar. Y la que tenemos de este lado, a ver, vamos, ayúdenme a contar cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene seis lados, por lo tanto, se trata de un hexágono. ¿Qué te parece, Oscar, si vamos a medir sus aristas o lados para ver lo de la longitud? Si te das cuenta, aquí tenemos este rojo, que es lo mismo que este, lo puedo quitar para que las niñas vean. Este lado, tenemos este lado y tenemos aparte este siguiente lado. ¿Qué podemos observar? Bueno, vamos a observar lo siguiente, que tienen longitudes diferentes. Claro. Por eso este es un hexágono irregular, sus lados o sus aristas son diferentes. Bueno. No tienen la misma longitud. No, la misma, porque si estuvieran iguales, entonces todos serían con este rojo, ¿no? Todos sus lados, pero estamos viendo que tiene diferentes longitudes, más largas y más cortas. Claro. Sí, es importante entonces que los niños identifiquen que tengo diferentes longitudes. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué te parece si utilizamos, lo puedes poner en el piso? Sí, desde luego. Sí, ocupamos ahora otra. ¿El cuadrado lo puedes levantar? Claro. Sí, aquí decimos una característica es que sus lados son iguales. Son iguales. ¿Cómo compruebo? Bueno, lo puedo comprobar utilizando este palito. Si yo desarmara, vamos a desarmar este cuadrado y vamos a comparar, voy a dejar este aquí, que todos sus aristas son iguales. Ya lo desarmé. Perdón, perdón. Niñas y niños, observen, si yo comparo este lado, o las aristas son más grandes. Si yo hiciera de ese tamaño, entonces la longitud sería más pequeña, ¿verdad? A eso nos referimos cuando decimos que sus lados o sus aristas son más largas o más cortas. Estamos hablando de longitud, de tamaño. Entonces, ya desarmamos, lo vamos a poner aquí abajo para que las niñas y los niños se identifiquen de qué estamos hablando. Aquí tengo otros que no los podemos mover. Aquí tenemos un triángulo que tenemos un lado más largo y entonces tenemos otros lados más cortos. Y tenemos otro triángulo que si comparo, ¿lo puedes tomar? Sí. Observe, niñas y niñas, su longitud son más... No, son iguales. Iguales, ¿verdad? Cierto. Pero si yo comparo con el otro, este lado está más largo y este lado o arista está más corto. Entonces, su longitud es más grande y esta es su longitud es más pequeña. A eso nos referimos con longitudes. Claro. En el caso de este triángulo, sus longitudes son iguales en cada una de las aristas. Por lo tanto, hace un triángulo... ¡Ajá! Muy bien, Francisco. Equilátero. Perfecto. Así es. Bueno, entonces, es importante que las niñas y los niños se identifiquen cuando decimos aristas largas o aristas cortas. Bueno, tal vez... O aristas de longitudes largas y aristas de longitudes cortas. Observen, niñas y niños, cuando hablamos, únicamente tomando como comparación estos dos palitos. Puedo decir que esta es una longitud larga y esta es una longitud corta. O puedo decir que esta arista está más larga y esta arista está más corta. Claro. Claro. Entonces, hay que tener cuidado y saber identificar para reconocer entonces las figuras geométricas. Muy bien. Y como tú eres bien inteligente y entendiste cuando nos referimos a longitudes, ¿qué te parece si entonces aquí en el pizarrón tengo algunas figuras geométricas? Sí, es cierto. Y como ya vimos que la clase de hoy se llama Adivina qué figura es, yo te voy a decir algunas características y tú me vas a decir de qué figura geométrica me estoy refiriendo. Muy bien. A ver, aquí tenemos algunas, pero vamos a escuchar con mucha atención las características de cada una de ellas. Recuerden que eso hace que todo cambie y podemos entonces señalar cuál es la correcta. Muy bien. Primera figura que vas a identificar. Sí. Y que las niñas y los niños también van a poner mucha atención para poder identificarlas. Tengo cuatro aristas. Tengo cuatro aristas. Primera característica, cuatro aristas. Dos de longitud corta y dos de longitud más larga. Ajá. Cuatro aristas, dos de longitud más larga y dos de longitud más corta. Entonces, sus cuatro lados o aristas no son iguales. A ver, ayúdenme ustedes allá en casa. Yo sé que lo pueden hacer muy bien. Esta figura, bueno, de entrada no tiene cuatro aristas, por lo tanto, no es ella. Esta, pues tampoco tiene cuatro aristas, ¿verdad? Esta tampoco tiene cuatro, tiene solamente tres. Por lo tanto, no. Veamos que aquí hay dos que tiene cuatro aristas. Una, dos, tres, cuatro, sí. Una, dos, tres, cuatro. Dos son largas y dos son cortas. O su longitud es mayor y menor. Ah, no, yo creo que la que corresponde es precisamente esta. Ah, pero ¿cómo se llama? A ver, sí. Gonzalo, Gonzalo, bravo. Rectángulo. Muy bien. Y el rectángulo tiene entonces dos aristas de longitud más larga y dos aristas de longitudes más cortas. ¿Puedes pegarla en el pizorón abajo? Con mucho gusto, claro. Y vamos a... La siguiente. ¿Cuáles son las características de la siguiente figura? Pégalo para que los niñas y los niños puedan observar. Ya tenemos la primera figura que, Óscar, le ponemos una palomita. Muy bien. La siguiente figura, pon mucha atención y niñas y niños, pongan igual atención. Tengo cinco aristas diferentes. Cinco aristas diferentes. Saquemos entonces nuestra lupa de investigadoras e investigadores para deducir cuál es la figura que reúne esas características. Ayúdenme a contar. Tiene aristas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya se pasó. A ver, la siguiente, con mucha atención. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. ¿Y qué dicen que son qué? Diferentes. Son diferentes cada una de esas aristas. Sus longitudes. Sus longitudes no miden lo mismo. A ver, aquí esta está larga. Esta está un poco más corta. Ah, pero entre esta y esta creo que es igual, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, no es. Porque dice que todas las aristas tienen una longitud diferente. Observa bien, Oscar. Sí es esa figura. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sus longitudes son diferentes. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué te pasó? Que mi lupa de investigador está un poco opaca. Déjame limpiarla con mucho cuidado. Y observa bien la figura geométrica. Ahora sí, ya estoy listo para observar muy bien. A ver. Un lado más largo con la longitud más largo. Arista. La longitud. O una arista. Esta es más. ¡Claro! Es esta. Y la tenía enfrente de mis ojos. Yo no sé. Bueno, ya había explicado. Era la lupa. Entonces, esta es una figura geométrica con las aristas diferentes o longitudes diferentes. Así es. Vamos a pegar entonces sus características abajo. Por favor. Muy bien. Y, niñas y niños, observen bien las figuras para que no pase lo que le pasó a Oscar. Pero yo sé que ellas y ellos están sumamente pendientes. Y por eso es que pudimos identificar inmediatamente cuál era el error que estaba cometiendo. Muy bien. Estamos listas y listos para la siguiente. Siguiente. Tengo tres aristas y todas sus longitudes son iguales. Ajá. Esa es un poco más sencilla, ¿verdad? Porque ya la hemos visto en otras ocasiones. Así que... ¡Fácil! Aquí le tienen. Y hace rato también ya me la habían dicho. Mmm. Muy bien. Entonces, esta figura geométrica tiene tres aristas y sus longitudes son iguales. Muy bien. Vamos a pegar sus características abajo. Perfecto. Y recuerda que se llama... ¿Cómo esa figura? Se llama triángulo. Triángulo. Muy bien, Oscar. De acuerdo. Vamos, vamos avanzando. Siguiente figura geométrica. Pongan atención, niñas y niños. Dice que tengo seis aristas y todas sus longitudes son iguales. Tienen seis aristas y todas sus longitudes son iguales. A ver... ¿Cuál es? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis aristas. Ajá. A ver, ayúdenme a ver si hay otra que tenga seis aristas. No, ya dijimos que cinco, esta tiene tres, esta tiene cuatro y esta, una, dos, tres, cuatro. No, entonces sí. Vamos con esta. Y ahora, a ver, ¿pueden diferenciar si la longitud es igual entre cada una de sus aristas? Sí, es decir, la distancia que hay entre línea y línea es exactamente igual. Por lo tanto, es esta. Muy bien. Bien, entonces vamos a ponerle su característica o descripción. Tengo seis aristas, todas iguales. ¿Quién soy? Ah, y además, yo sé que ya se saben en casa cuál es el nombre de esta figura geométrica, ¿verdad? Ya la hemos visto incluso, si recuerdas, en el video de Agustín y Carola apareció esa figura. Niños, recuerden, ¿cómo se llama? Se llama reloj. No, no, es que el reloj era el que tenía la forma del hexágono, exactamente. No, hexágono. ¿Y qué dije yo? ¿Y cómo es? Muy bien, hexágono, perfecto. Muy bien. Ahí lo tienen, tengo seis aristas, todas iguales. ¿Quién soy? Hexágono. Ok, y la última, que dice que tengo... A ver, dímelo, no te voy a dar hojita. Ah, muy bien, eso lo pone más interesante. Saquemos entonces nuestra lupa de investigadoras e investigadores. Primero, ¿cuántas aristas tiene? Una, dos, tres, cuatro aristas. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la otra característica? Acerquémonos un poco más. A ver, esta arista es larga. Esta otra arista es más corta o de longitud más corta. Y los lados aparentemente son iguales. Quiere decir que tiene dos lados iguales, una longitud en la base más larga y aquí más corta. Tiene dos lados iguales y otros dos lados desiguales. ¿Y sabes cómo se llama? Pues este se debe de llamar... Ajá, trapecio. Muy bien, Oscar. Ah, ya vi que ya aprendiste. Pero mira, ¿qué te parece si, como ya vimos lo de longitudes y tenemos este material, ¿qué te parece si me haces una figura que tenga cinco lados iguales? Bueno, no, porque ahí está. Ah, tiene razón. Mejor una figura que tenga seis lados iguales. Puedes desarmar los palitos. Perfecto. A ver, voy a aprovechar que aquí ya tenemos estos palitos y vamos a ver, vamos a comparar. Estos cuatro tienen la misma longitud. Así es. Y dijiste que quieres una figura geométrica que tenga... Seis. Seis aristas. Lados o aristas iguales. Iguales. Vamos a encontrar entonces otras aristas de la misma longitud. Se las puedes quitar a las que ya están hechas. Exactamente. Esta, vamos a comparar, ¿tiene la misma longitud? Sí. Muy bien. Correcto, tiene la misma longitud. Entonces ya tenemos cinco. Y por el color me voy a guiar, supongo. ¿Otra arista? O tal vez es esta. No. A ver, voy a compararlas de todos modos, porque la comprobación es muy importante, ¿verdad? Ah, claro, sí, claro. Para comprobar, no, esta no es la longitud exactamente igual. De hecho, podríamos decir que es la mitad, ¿verdad? Ah, sí, mira. Ok, entonces esta no es. A ver, vamos a intentar con esta otra. Tendrán entonces estas aristas la misma longitud. Vamos a ver. Sí, correcto. Ahora sí, ya tenemos entonces seis lados o aristas. O aristas. De la misma longitud. Ahora vamos a utilizar la plastilina para formar la figura geométrica. Para unirlas y cuando se unen se llaman... Se llaman vértices. Muy bien, Oscar, muy bien. Ajá. Entonces, llevas una. Una. Aquí voy a aprovechar para poner la otra. Ajá. Con mucho cuidado. Muy bien. Y no puede ser obviamente un cuadrado porque solamente tiene cuatro lados. Por lo tanto, le vamos a ir dando la figura. La voy a descansar por aquí. Para utilizar esta otra plastilina. Ya pusiste tu primer vértice. Exactamente. Vamos a poner el segundo vértice. Ah, esa es una buena idea. Voy a ir uniendo primero los vértices o formando los vértices con cada una de las aristas para después entrelazarlos o unirlos todos. Así es. Y a ver qué figura nos va a dar. Ustedes seguramente ya tienen una idea. ¿Por qué? Porque tenemos seis vértices, ¿verdad? Muy bien. Y de hecho, las niñas y los niños pueden hacer esto que estamos haciendo con palitos de madera. Ah, claro. Tienes toda la razón. Muy bien. Y con mucho cuidado, ¿no? Con su permisión. Con mucho cuidado, exactamente. Y con la compañía de una persona adulta. A ver, Oscar, si los unimos. Aquí ya tenemos el siguiente vértice. ¿Cómo te va a quedar tu figura? Ah, pero todavía me falta entonces plastilina para unir. Sí, quítasela a los otros. Unir entonces las otras partes, ¿verdad? Así es. Muy bien. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos una más. Y esta otra la voy a unir así. Así que... Y fíjate cómo tiene que... De hecho, aquí tenemos una figura. Ya se comenzó a desarmar. Lo voy a hacer más acá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Aquí está. Y apretamos. Ahora ya se zafó esta otra. Pero ya estamos más cerca de conseguir la figura al final. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Aquí tenemos este otro lado que vamos a unir con este. Vas bien, vas bien. Y este despego el de abajo, creo. Y nos hace falta otra. Tómalo de ella si quieres. Para unir esta. Y nos falta solamente una unión. Así es. Que aquí la vamos... Exactamente. Voy a quitar esto. Aquí vamos a utilizar esta plastilina. Y la unimos con esta otra. Y vamos a darle, entonces... Uy, se despegan todas. Pero bueno. Vamos a darle forma para que las niñas y los niños puedan observar cómo te está quedando. ¿Quieres usarla para acá? Ajá. Con cuidado porque todo se despegó. Bueno, quedaría más o menos... Obviamente con palitos más pequeños pesa menos. Y entonces necesitamos menos plastilina. Así es. ¿Qué te parece? Creo que te faltó aquí. Aquí, mira. Ay, cómo va. Sí. Así, así, así. Ok. Si podemos observar... Donde se unen, quedamos que se llaman... Vértices. Ahí está. Entonces tenemos cuántos vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis vértices, niñas y niños. Ahora, ¿cuántas aristas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis aristas. ¿Y cómo es su longitud de esas aristas? La longitud es exactamente igual. ¿Y cómo lo pudimos comprobar? Porque las comparamos una con otra, cada una de las aristas, y tenían la misma medida o longitud. Sí, de hecho aquí tengo, vamos a ver. Este es igual. Exacto. Tenemos otro igual, otro arista, otra y otra. Entonces todas son iguales. Y la cara es la que tenemos aquí. ¿Sí? Cierto. Bueno. Y, Oscar, ¿cómo se llama esta figura geométrica? Ah, a ver, contemos nuevamente las aristas, porque ellos ya, y ellas ya saben en casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También la vimos allá, ¿verdad? Muy bien. Y se llama hexágono. Hexágono. Entonces, incluso aquí tenemos otra figura que tiene cinco lados iguales y que se llama... Ah, ese yo recuerdo, lo habías dicho ya en otra clase. ¿Penta? Pentágono. Penta es cinco. Cinco. Hexa es seis. Y hay figuras geométricas, niñas y niños, que tienen mucho más lados, que son ocho lados, nueve lados. ¿Han visto un balón de fútbol? Sí. Bueno, vean cuántas caras tiene, cuántos lados tiene. Y entonces, podrán identificar que todas las figuras geométricas tienen muchos aristas o lados. Y dependiendo del número de lados o de aristas, es su nombre. Exactamente, muy bien. Y es importante lo que ya aprendimos, las longitudes, de qué tamaño es sus aristas. Exacto, esa es la nueva palabra o término que aprendimos el día de hoy y que además ya tienen en sus libretas para cuando recapitulen lo puedan observar nuevamente. ¿Qué te parece? Y se pueden divertir formando con palitos figuras geométricas. Sí, exacto. Y recuerdo un reto que también ya habías puesto. En casa, entonces, con su familia pueden jugar a quién arma más rápido o quién puede diferenciar entre una y otra figura geométrica. Y el reto mayor, distinguir cuál es la longitud más larga y cuál es la más corta. Ándale. ¿Qué les parece, niñas y niños, si ustedes arman una figura geométrica que tenga ocho lados y investigan cómo se llama? Me parece muy bien. Aunque sí han hecho las anotaciones en su libreta, eso en algún momento ya dijimos de qué se trata. Pero investiguenlo y eso estará maravilloso. Maestra Rosalba, te agradecemos como siempre porque hemos aprendido mucho, nos hemos divertido y también podemos participar junto con todos nuestros seres queridos allá en casa. Muy bien, Oscar. Bueno, seguiremos aprendiendo más. Perfecto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Así es como hemos terminado con Adivina qué figura es. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora continuamos con Conocimiento del Medio. Y antes, niñas y niños, ha llegado el momento de... Movernos. ¿Eso quiere decir movernos? Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos la... Elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos. Y subimos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.sep.gov.mx.